Samsung no solo es un board, es un estilo de vida. Incluso desarrollamos bocadillos orgánicos, nuestro dulce de algas. Tiene demasiada alga, le falta azúcar. Hola. Bienvenidos a Industrias LS. ¿Con ustedes vamos a trabajar? En realidad no. Sí. Así es. ¿Están listos para esto? Mi segundo nombre es Listo. ¿Tu segundo nombre no es César? De donde vengo significa listo. Lo que se me agravó de ti, Rudy, es que te gustaba usar tu pijama en la escuela. Era un gi de guerrero. ¿Y en qué les puedo ayudar? Señor Samsung, ha puesto parques de skate en todos lados. Esperábamos que Gisab pusiera uno en nuestro vecindario. ¿Ya hay más skaters en Seaford? Cuando yo era joven era el único. ¿Que sí hay skaters en Seaford? Hola. Dame eso. Sí. Aquí tienes, Jack. Sí. Ahora lo verán. Haz lo que sabes, Jack. ¿Eh? Genial. Tengo que admitirlo, Jack. Tienes talento. Sí. Tal vez me interese construir su parque. Genial. El sitio perfecto te espera. Bien. Quiero conocerlo. Antes, prueben el jugo de anguila de Luke Samson. ¡Woo! ¡Oh, sí! Siento la energía. ¿Tú qué dices, Rudy? Una buena anguila. Es un buen lugar, ¿no crees? Dame un segundo, amigo. Tengo que sentirlo. ¡Bang! Ahí está la rampa. ¡Kupau! Barandal de cuatro metros. ¡Bum! Allá el medio tubo. ¡Un segundo! Cambia el boom y el kupau y ya tenemos un parque, amigo. Sí. Oye, oye. Si todavía hay espacio, hay que poner un bang por allá. ¿Y qué es un bang? Esperaba que supieras. ¡Te vas a divertir! Allá está. El viejo hacedor de viudas. Cuando era niño, todo lo que quería era trepar este árbol. Mi madre dijo que no, que saldría herido. Pero ella no está aquí ahora.